Mi alma bonita, fallar es parte de la vida. Es fantástico tener personas a tu alrededor que celebren tus triunfos, pero es extraordinario contar con alguien que esté a tu lado incluso cuando las cosas van mal. Nunca te sentirás completamente listo para enfrentar lo que te da miedo, pues tu cerebro está programado y diseñado para protegerte. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Tus guías espirituales te dicen amorosamente. Hijo mío, cuida como un tesoro esas relaciones largas y sanas. Ellas no son solo amor, es una construcción diaria de cuidado, de pláticas incómodas, de detalles hacia la otra persona, de apoyo incondicional, de desacuerdos, de crecimiento. Nadie te lo dice, pero lo bonito cuesta y se construye. Hijo mío, el cambio implica arriesgarse y el riesgo es clave para avanzar. Quedarte en tu zona de confort no te llevará a ningún sitio que no conozcas, ni te enseñará los errores que te acercan al éxito. Hoy este mensaje divino llega guiado por la llama dorada del arcángel Uriel y te asiste fuertemente con el consejo del día. Dice así. Amado mío, deseo para ti que atraigas a aquellos que te conocen a nivel del alma, que atraigas a los que elevan tu espíritu, que atraigas a aquellos con intenciones puras y amorosas, que atraigas a aquellos que realmente quieren verte florecer, que atraigas a los que están felices por tu abundancia, que atraigas a aquellos que te inspiran a seguir adelante. Hijo mío, si la vida tiene un secreto, sin duda es este. La capacidad que tiene el ser humano de atraer para sí mismo lo que quiere con el simple hecho de pensar y sentir. Pensar es creer que se puede. Sentir es confirmar que tienes fe en ello. Así que ya sabes, piensa y siente, estas dos cosas te acercarán inevitablemente a todo lo que sueñas. Si asumes tu deseo y vives como si fuera cierto, ningún poder en el universo podrá impedir que se convierta en tu realidad. Escucha bien, cuando dejes de prestarle atención al circo, se termina el show. Amado mío, dentro de diez años, asegúrate de decir que elegiste tu vida y no que te conformaste con ella. Las energías angelicales están obrando para ti y te dicen amorosamente al oído. Mi alma hermosa, la necesidad de poder extremo, la necesidad de aprobación y la necesidad de controlar cosas, están basadas absolutamente en el miedo. El miedo es lo que te aleja espiritualmente de todo lo que anhelas, de todo lo que sueñas. Sin embargo, cuando actúas desde el amor, nadie puede arrebatarte nada. Las veces que ayudaste, diste, regalaste, cuidaste e hiciste algo desde el fondo de tu corazón sin esperar nada a cambio, todo eso se queda contigo y te conviertes en todo el amor que das y eso nadie lo cambia. Hijo mío, enfócate en lo poderoso, lo mágico, lo eufórico, lo sincrónico y hermoso de la vida y el universo te lo multiplicará. La llama dorada del arcángel Uriel te trae el decreto del día para ti, repítelo en tus mañanas una vez te hayas levantado, dice así. Aprecio, valoro y agradezco todas las bendiciones que la vida me regala. Tengo todo lo que necesito y me lo merezco. Gracias, gracias, gracias. Aprecio, valoro y agradezco todas las bendiciones que la vida me regala. Tengo todo lo que necesito y me lo merezco. Gracias, gracias, gracias. Aprecio, valoro y agradezco todas las bendiciones que la vida me regala. Tengo todo lo que necesito y me lo merezco. Hijo mío, dicen que cuando entiendes que no es un día más sino un día menos, empiezas a valorar lo que de verdad importa. Cuando sientas que debes expresar tu gratitud y tu perdón en un lugar donde solo estés tú, repite. A aquellos a los que pueda haber herido, les pido perdón. A aquellos a los que ayudé, ojalá hubiera podido ayudarlos más. A aquellos a los que no pude ayudar, les pido comprensión. A aquellos que me ayudaron, les quiero dar las gracias de todo corazón. Mi alma bonita, lo que hoy parece un huracán en tu vida, mañana comprenderás que solo era el viento, abriéndote un nuevo camino. Arcángel Uriel te trae el código sagrado del día, el 791. Este poderoso código es para despejar caminos. Repítelos 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado, no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos también los puedes hacer por otras personas. Tu ángel de la guarda te trae una poderosa oración al arcángel Uriel para liberarte de las capas de miedo e inseguridad. Dice así. Poderoso y benevolente arcángel Uriel, necesito tu asistencia aquí y ahora. Me perdono por haber puesto tantas capas de miedo e inseguridad sobre el bello ser que soy. Pido volver a brillar, volver a ilusionarme y luchar por lo que quiero, liberándome de todos mis miedos. Permitirme ser para ofrecer al mundo esa luz que llevo en mi interior. Amén. Hijo mío, no guardes nada para una ocasión especial. Vivir ya es un momento especial para ti. Cada vez que te entre en dudas sobre tu futuro, piensa hasta donde has llegado, recuerda todo lo que afrontaste, todas las batallas que ganaste y todos los miedos que superaste. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales. Celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio, sin ti alma vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.